hola que tal gente de youtube como estan espero que se encuentren bien super bien aquí estoy una violacion al trailer de bob esponja perdonen mi voz es que tengo gripe de bob esponja en al rescate sin mas que decir comencemos bob esponja al rescate en el nuevo trailer hay este bob esponja de pequeño hola caracolito como te llamas? gary eh? quieres ser mi amigo? tambien yo gary ya vine gary garito gary 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 pobre bob esponja gary no esta hoy en 2020 gary eta oh is lo cum commission Estoy relleno de savia y soy un sabio Entonces funciona muy bien Yo soy Patricio y mi nombre significa tostadora en céltico Estoy seguro de que no Los lugares más increíbles La ciudad perdida de Atlantic City Uy, espero que nada nos distraiga Oye, a mí no me preocupa que nos vayamos a distraer ¡Algodón de azotar! Y un héroe ¡Voy a girar, Patricio! ¡Voy a girar! ¿A quién le puedes apostar? Uno en la L Patricio no es una L, es un 7 ¿7 se escribe con L? ¡Qué raro! Bob Esponja, al rescate Esta puede ser como una película de amigos piratas Te harían caminar en la plancha por tu ironía Gracias También soy muy bueno con la plancha ¡Papricio! Y bueno, os da a todos Si les gustó el video, dale like, suscríbete Hasta la próxima Adiós, bye bye